Bueno, Valentina Aguirre, para coronar la pole position lograda ayer, te llevás la victoria en la primera serie. Sí, logramos la pole y la primera serie fue la más lenta, desgraciadamente, por la suciedad de la pista en la mañana. Así que bueno, largando tercero, vamos a ver qué podemos hacer, espero que salga una buena carrera. Bien, sobre el principio quizás tuviste que soportar el asedio de Truco, pero donde pudiste girar más tranquilo hiciste una diferencia importante. ¿Cómo notás el rendimiento del auto? No, la verdad que el auto tiene un muy buen ritmo para la final, así que bueno, espero poder aprovecharlo al máximo y tratar de terminarlo lo más adelante posible. Teniendo en cuenta lo que decías, que fue la serie más lenta, pero también hay que tener en cuenta el estado del piso. ¿Cómo crees que puede llegar a ser la final, teniendo en cuenta también el rendimiento de Jonathan Castellano y de Guillermo Ortelli? No, en la final va a estar limpio, porque ya tiene las tres series del TC y va a tener la carrera del pista. Así que la pista va a estar limpia, por suerte no hay viento, así que bueno, calculo que va a salir una linda final. Bien, ayer después de la clasificación te decías que estabas contento, no nervioso. El hecho de haber logrado la primera serie hoy, de poder largar ahí en segunda fila muy cerca de los punteros, ¿te sigues manteniendo la misma alegría, sin nervios, con respecto a lo que va a ser la final? No, no, no tengo nervios. Simplemente quiero hacer una carrera limpia, una carrera linda, divertida y bueno, ganar mejor. ¿Cómo crees que va a ser la lucha que se puede llegar a dar con tu compañero de equipo, Guillermo Ortelli? No, no sé, primero tengo que llegar al lugar de él y bueno, tenemos que entrar a boxe, hay un montón de cosas que van a pasar en la carrera y bueno, la verdad no sé qué puede llegar a pasar. ¿Tienen la estrategia ya pensada de lo que va a ser la entrada a boxeo o se va a dar en el transcurso de la carrera? No, no, lo vamos a decir en el transcurso de la carrera. Bueno, Valentín, felicitaciones por la victoria en la serie que termine de la mejor manera el domingo. Gracias por pasar por Mundosport. Bueno, muchas gracias, saludos.